dejaron el cuchillo desde el primer momento, que trabajo está haciendo ese detentivo, que investigación está haciendo Bueno, hoy es 24 de enero, las personas están manifestando a favor de Derek Rosa ¿Por qué manifiesta la persona? Escucha los audios y los analiza, como este señor que dice, ¿Cómo él sabe esto? ¿Cómo saben las otras cosas? Y es verídico, porque analicen los audios y ustedes verán, se van a dar cuenta Bueno, yo voy a colocar el audio que el señor dice, que está diciendo, la parte de ese y un poquito más Para que ustedes lo analicen también, para que ustedes lo analicen Bueno, miren, antes de escuchar el audio, no se olviden de suscribirse al canal Esto es un gran apoyo hacia uno que hace video Si analizamos, cuando él llama al 911, él dice, mi padrastro tiene un alma así y un alma así Ese niño estaba amenazado en la parte de atrás Estaba hablando en clave Investigen a Fran Investigen a la familia de Fran Porque, ¿qué es lo que pasa? Fran, a los cuatro días de morir a esta muchacha Fran, llega a la mujer de Cuba Eso lo estaba planeando Estamos aquí para apoyar a Derek Vengo desde Los Ángeles Volé para aquí a Miami Porque yo estoy apoyando Y dándole el apoyo a la familia de Derek Él es inocente Derek no tiene madre Porque desafortunadamente La asesinaron Pero tiene muchas madres para defender a Derek Bueno, ahora escuchemos los audios que dice el señor Vamos a escuchar los audios para ver qué dice Y lo analicemos ahí Mi padre tiene dos armas Mi padre tiene un Glock 19 y también tiene un Beretta algo así Y también tiene un Glock 19 con él Mi padre tiene un Glock 19 con él ¿Tiene tu espada con ti? ¿Tiene tu espada con ti? Mi padre? Mi padre No, él es un vehículo de la truck Y él está en la calle Y tiene un arma en la casa Solo una Pero él tiene otro con él Ok, entonces tienes un... ¿Dónde está el arma en el momento? Está en el jardín Lo he instalado Bueno, ya escucharon los audios Y lo que analizó el señor Yo también lo analicé Yo también Pero Por ese pedido que a veces estamos como Mano atada Y a veces uno no quiere ni opinar de más Porque a veces son cosas que se encargaron Por decirle a la policía A los jueces Y todo Pero Esas son opiniones que tenemos nosotros Lo del público Los que vemos noticias Entonces, bueno Ya sabían No se olviden de suscribirse al canal Es gratis Es un gran apoyo Hacia unos que hacen videos Todos los días Para que ustedes Bueno, nos vemos en el próximo video Chao No se olviden de suscribirse al canal No se olviden de suscribirse al canal